No sé lo que decir, no sé a quién pedir ayuda. Estaba en la calle, con mujer, hijo y una hija por venir. Sin nada de nada. Andalucía entera se volcó con esta familia de San Fernando. Y hoy, su despertar es bien distinto. José Manuel se levanta y se asea. Desayuna y recibe un buenos días. ¿Qué tal, familia? Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí tengo al chaval, lo que pasa es que huye. Bueno, primeras horas ya antes de irse a trabajar. Bueno, ¿qué tal vuestros primeros días en Alcalá en la Real? Pues, como increíble. Increíble. Nos recibieron con los brazos abiertos. Nos recibieron, pues, con un montón de cosas para los niños. Para niños, un carrito precioso que le han regalado a la niña. O ropa para... Incluso para... De todo. De todo. Juguetes, de todo. Un beso en el quicio de la puerta a la mujer y a la niña. Dejamos a José Manuel trabajando en la fábrica. Nos quedamos aquí en su casa. Antonio, tú has sido uno de los principales factores de esta historia. ¿Por qué? Bueno, pues, porque de la forma que tuvisteis vosotros de enfocarlo y las fechas que son y una promesa que tenía yo por ahí sin cumplir, pues, me hizo echarme para adelante y afrontar esta situación y resolverla lo mejor posible. Yo me he encargado de muchos temas de logística, pero todo el tema de la niña, de ropa, de carro... No esperaba nunca que Carmen actuara de esa manera. ¿Carmen? Carmen, mi mujer. Después de 25 años he conocido a la Carmen, que no la conocía en esa faceta. Yo no sé por qué ayudas tanto a la gente. Porque como tres veces todos los días. Y los demás también tienen que comer. Entonces, a partir de ahí ya, cada uno que piense lo que quiera. Nos vamos a la fábrica con José Manuel. Por fin un trabajo en condiciones. Hemos quitado los cascos a José Manuel para que entienda lo que nos estamos diciendo. Sigue trabajando, hombre. A ver, te van a dar unos paquetes más para que los coloques. Bueno, ¿cómo prueban estos primeros días? Pues, hombre, tenía muy emoción por saber cuál era el trabajo y cómo se realizaba. Pero la verdad, emocionante. Bueno, pues nada, te dejamos que coloques tus cosas. Y sobre todo, que no se retrase la cadena de producción. Ponte tus cascos para el tema del rey do. Bueno, José Manuel acaba su jornada de trabajo. Y en recuerdo de un día tan especial como este, nos vamos a hacer una foto. Venga, vamos a sonreír todos, venga. ¡Hemoslo, no! ¡Hemoslo, no! Gracias.